¿Qué significa el cabello afro para mi rebeldía? Rebeldía en el sentido de que esto es lo que yo soy y no me voy a someter a los canones de belleza establecidos. Voy a demostrar que siendo una mujer con cabello afro puedo llegar a cualquier espacio, puedo verme profesional, puedo verme bonita y puedo dejar un mensaje a la sociedad, en especial a las niñas que son las que vienen atrás y que requieren de esas imágenes, requieren de esos referentes. Yo aspiro a ser un referente, tal vez no de talla mundial ni nacional, pero sí para mi familia, para mis amigas, para las personas que están cerca de mí, que sepan que con el cabello afro o en trenzas o en dreads o como sea, son unas mujeres bellas y merecen respeto. Gracias por ver el video.